Ya ha comenzado la séptima temporada de Ruby y ya que algunos me han pedido mis opiniones del primer episodio Vamos a hacerle el honor de un video con mis comentarios de lo que nos trajo el primer capítulo Y saber si ha valido la pena la espera o no Solo aclararles que no voy a hacer uno de estos videos por cada capítulo, no me lo soliciten porque... Que pereza Pero cuando ya esté la temporada completa, ahí si vamos a analizarla más a fondo Y por supuesto el video contiene spoilers del capítulo y unas cuantas cosas de otros volúmenes Así que les recomiendo claro que primero vayan a verse el capítulo y después vuelvan para este video Entonces comienzamos justo donde nos quedamos en el volumen anterior Vemos como Atlas está afectado de militares y obviamente sería difícil llegar con una nave robada de su misma milicia Sin tener que afrontar una situación precaria Así que deciden aterrizar en Mantle, el cual déjenme decirles es de las ciudades más bellas y detalladas Que he tenido la serie hasta la fecha Tiene una fachada como ciudad gótica, toda sombría, luces neón en todas partes Y que irradia esa sensación de tristeza y descontento Lo cual da exactamente en el clavo con la situación por la que está pasando esta ciudad Ya que parece que toda la ciudadanía está fuertemente monitoreada por la milicia Y los habitantes empiezan a sentir el descontento de estar vigilados en todo momento Y al mismo tiempo exiliados del mundo exterior al tener sus fronteras cerradas Para avivar las cosas se nota que Atlas está en periodo de elecciones Donde los candidatos más fuertes son el padre de Wise Y una figura heroica que se dice apoyo en el pasado llamada Robin Hill Lo cual crea un escenario que anteriormente ya había imaginado Que intenta atraer una semejanza de los problemas del mundo real al mundo de Ruby Con eso de gobiernos totalitarios, gente disconforme Y candidatos que quieren traer una revolución o algo así Me parece un buen tema explorar si se hace bien Porque también en el capítulo quieren meter de nuevo eso del racismo a los faunos Y aunque es cierto que ya nos han avisado que en Atlas la mayoría son un montón de racistas Roster Teeth ha demostrado que no sabe cómo abordar ni explorar el tema con su rotundo fail en dos temporadas Y desperdiciar totalmente a un personaje que bien desarrollado Puede considerarse una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los faunos Pero para no hacer el cuento largo sigamos con el capítulo Doña María se encuentra con un viejo conocido que coincidencialmente Es el encargado de los avances tecnológicos de Atlas Por lo que podríamos considerar tiene cierto estatus dentro de la ciudad Y coincidencialmente ya conocía a Ruby Y coincidencialmente era el padre de un personaje que no hemos visto desde hace unas temporadas atrás Vemos que ya las obviedades y las coincidencias están saliendo algo molestas Ya que en este punto comienza la secuencia super violenta Donde a fuerza nos va a mostrar que han invertido bien el presupuesto en animación de calidad Pero en realidad lo mejor solo fueron los movimientos de Ruby y el tío Crow Lo demás como que... Y esto nos abre paso a la revelación totalmente inesperada Que nadie vio venir y jamás no lo hubiéramos imaginado Y es que Penny, la mera mera güerita que dejaron bien descuartizada en el volumen 3 Está viva y remodelada, podríamos decir Y es extraño porque hay tanta polémica con esta decisión Porque dicen algunos que el que rayó a Penny le quitan la importancia de su muerte en los volúmenes pasados Que era innecesario Y ok, si, admito que es innecesario Pero como decirlo Desde que Penny murió ya sabía que de alguna u otra forma le van a traer de vuelta Digo, es un robot En estas series nunca mueren los robots Renacen como computadoras parlantes Renacen como inteligencias artificiales en dispositivos móviles O simplemente les vuelven a reconstruir Y le pasan los datos por USB al cuerpo, yo que sé O sea, está de más Pero tampoco es algo que estorbe, supongo Es de ver como se desarrolla todo el asunto con Penny Lo que si no me gustó es que, a ver Ruby era como que su mejor amiga entre comillas Y los demás ya la conocían No es que Penny nunca se haya relacionado con ellos O nunca la hayan visto o algo así Pero es que nadie se miraba ni tan contento de volverla a ver Ni emocionados ni nada O sea, carajo, es una de tus amigas que pensabas estaba muerta Y que volvió a la vida Y es como que Ruby solo la quedó viendo emocionada, choqueada Y, ah, que bueno, verte otra vez Y listo La escena es más bien incómoda y sin gracia No sé por qué decidieron que era la mejor manera de crear esta escena Porque sí que le quita mucho impacto a ver de nuevo a Penny en acción Bueno, siguiendo Penny se va a combatir con más Grimm o que se yo Y Ruby y compañía son atrapados fácilmente por los ASOPS O operativos especiales de Atlas Y de nuevo, como es que todos son atrapados tan fácilmente Digo, el tío Crow tiene como que décadas de experiencia siendo un cazador Y le tiran una cuerdita y eso era todo lo que necesitaban para detenerlo De hecho, me sorprende de algunos personajes como Jank, Blake o Ren Algunos hasta se percataron que algo pasaba Pero nadie, absolutamente nadie Pude evadir ni escapar las cuerditas Ok Y con esto, todos son llevados a prisión Y la espera de que en el siguiente capítulo pase algo Ahora, recapitulemos rápidamente todo lo que pasó en el primer episodio El team Ruby y compañía atrezan en Marvel Conocen el padre de Penny Pelean contra los Grimm Se reencuentran con Penny Y estúpidamente todos son capturados Viéndolo de esa manera Siento que el capítulo comenzó muy débil Básicamente nada sucedió Y la historia en sí no ha marchado en lo absoluto Y les recuerdo Ruby es una serie con capítulos muy cortos en cada volumen Y me parece que para poder aprovechar al máximo cada capítulo Tienen que mostrarnos un avance sustancial De lo que se espera se va a contar en esa temporada Y este episodio es extremadamente flojo en ese aspecto Cosas a destacar No me gusta la nueva voz del tío Kraut En el trailer casi no se variaba Aquí ahora sí ya le noté el cambio Supongo que se ha acostumbrado Pero hubiera preferido mil veces tener a Vic siempre en el rol Lo segundo Se nota que el presupuesto se fue mucho en la parte visual Las luces y sombras de los personajes El cuidado del detalle de la ambientación Y la animación están muy 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 bien hechas Solo espero que hayan distribuido bien todo ese dinero Para que no sea que le hayan echado ganas en los primeros episodios Y los demás queden putres Tercero El opening está más o menos Yo he notado que en las secuencias animadas O roster T aprendió a dejar de hacer el montón de spoilers Como en volúmenes anteriores O es en serio que en esta temporada no va a pasar nada Porque básicamente son flashazos mostrándonos a los personajes Y noto que no aparecen muchos antagonistas en él No miro a Cinder y Neo No aparece Emerald y Mercury Y ni rastros de Salem Esperemos por los dioses de la luz y oscuridad Que ni se les ocurra traer de vuelta a Adam tampoco En conclusiones Es un arranque bastante lento Hubiera preferido un capítulo que nos hiciera avanzar en la historia Y no nos lleva a pasos tan tan pequeños Porque me da a entender que en esta temporada no va a pasar mucho Y se están tratando de alargar innecesariamente la cosa Para dar relleno Y dar pasada luego a algo más importante para el siguiente volumen Ojalá no sea así De hecho por eso es que no me gustan mucho los reviews capítulo por capítulo Porque en ocasiones una obra necesita verse completa Para que nos dé el panorama completo De las intenciones de sus creadores Posible y que esta sea una muy buena temporada Pero debemos darle tiempo a que caliente los motores Para dejarnos asombrados Y bueno ¿Qué les pareció a ustedes el capítulo? Déjenme sus comentarios Y de paso Si tienen teorías de que nos espera en los siguientes capítulos Yo me estaré viendo la serie con calma Y esperemos quedemos satisfechos Pero igual déjenme en los comentarios A ver con que nos salimos Y de pronto a alguna le damos en el clavo Ahora si Nos vemos en otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!